Es momento ahora de hablar un poquito del día de la primavera y una campaña que va a estar dándose a raíz precisamente del arranque de la primavera se llama Forremos la primavera y estamos en línea con el señor Miguel Pedrola, perdón, Miguel Pedrola, así se dice, es el director ejecutivo de AHF AIDS Health Foundation es una de las organizaciones más importantes de la lucha contra la difusión y la transmisión del HIV, así se dice precisamente. Pedrola, buenas tardes, Gabriel Caristo y Maricel Espino, las saludan. ¿Hola? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ustedes y a todos los canales de cárceles. Ahí estamos, perfecto. Quería que nos cuente un poco de esta campaña que tiene que ver con la entrega de preservativos en lugares públicos pero también con las pruebas rápidas para la gente que pueda y quiera acercarse y la campaña de información pública también que están haciendo. Como todo, el 21 de diciembre utilizamos la fecha del día del estudiante de que muchos jóvenes se reúnen en diferentes lugares de la Argentina para trabajar y seguir trabajando con el tema de promoción de la prevención del VIH y de dar la oportunidad también de que las personas se acerquen al test rápido del VIH por eso que en 17 lugares del país vamos a estar distribuyendo preservativos gratuitamente en la marca LOV, vamos a estar distribuyendo también información y pochetería acerca de los detecidos y de otras infecciones de transmisión sexual y en alguna de estas también vamos a estar realizando test rápidos de VIH que es una gotita de sangre de un dedo en 15 minutos con resultado. ¿Usted tiene el récord de haber hecho mayor cantidad de test rápidos en el país? Sí, en el año 2012, el 30 de noviembre del 2012, en la ciudad de Rosario pudimos desarrollar 3.733 test en tan solo 8 horas y bueno, ese es un récord que actualmente existe pero el objetivo en sí era poder mostrar y hacer, dar difusión, dar publicidad en ese momento sobre todo al test de VIH, el cual no era muy conocido en nuestro medio y tampoco muy conocido a nivel mundial y bueno, ese fue nuestro objetivo y creo que lo cumplimos con crisis. Miguel, Maricel, despidiendo, saluda. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cuál es la situación de la transmisión del VIH en Argentina? ¿Hay índices de que han aumentado los casos en los últimos años? ¿Están realizando campañas públicas? Argentina, según un estudio que fue presentado en la revista Lancet que es una revista científica importante a nivel médico es uno de los países que tiene mayor modo de diagnóstico en la región aproximadamente estamos entre los 5.000 y 6.000 nuevos diagnósticos por año y mantenemos una cifra de entre 1.500 a 2.000 personas que fallecen de SIDA anualmente eso hace que tengamos que aumentar los esfuerzos para poder llegar a aquellas personas que viven con VIH y no lo saben con el objetivo de que si podemos que por lo menos el 90% de estas personas que viven con VIH lo sepan y de ellas el 90% esté en el tratamiento y su tratamiento sea efectivo, teniendo en cuenta que hoy un tratamiento efectivo o una persona con un tratamiento efectivo no transmite el VIH podemos empezar a pensar que en el 2030 vamos a terminar con la epidemia del SIDA. Bien, y la situación actualmente, por lo que uno puede ver en la página de AHF están instando precisamente a los candidatos para estas elecciones a que pongan el tema en agenda porque uno podría sentir que estos últimos años no ha habido mucha información, mucha campaña desde el Estado si se quiere, sobre concientización en prevención de la transmisión del VIH. Por supuesto, si ustedes pueden observar y saber las campañas políticas cuestan millones y millones de pesos o dólares y lamentablemente no hay ningún tipo de campaña con respecto a la prevención del VIH SIDA por ejemplo, como otras infecciones de transmisión sexual y por eso estamos planteando alertar a todos los candidatos a que también necesitamos, además de la campaña política también necesitamos campañas de prevención porque el VIH sigue existiendo en nuestro país siguen muriendo personas de SIDA y parece que eso nadie lo ve. Bien, Pedro, le agradecemos este contacto con Rosca Show y la última que le quería preguntar pasa precisamente por los jóvenes y si tienen y si están recibiendo algún tipo de educación sexual o si se están manejando más que nada por las redes sociales por lo que aparece en Internet y ese tipo de cuestiones no estatales y no formadas. Bueno, lamentablemente hoy la educación sexual integral es un déficit que tiene nuestro país ya que realmente tenemos una ley pero no se está llevando adelante casi un lugar de la Argentina y que cada vez que tomamos estos temas parece como que estaríamos siendo unos grandes revolucionarios y en realidad hoy cualquier país desarrollado tiene una educación sexual integral para todos los jóvenes y no dejan de que vayan o que se informen cada uno como pueden y que nadie les pueda ayudar en esta educación continua como debe ser como también enseñamos a cómo comer también deberíamos enseñarle a un chico a cómo tener relaciones sexuales. Perfecto, Pedrola, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Ahí pasaba el doctor Miguel Pedrola es director científico para Latinoamérica y el Caribe de AIDS Healthcare Foundation la campaña se llama Forremos la Primavera esperemos que haya educación sexual y que los pibes sepan principalmente cómo cuidarse.